Te quiero así Te quiero así, sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso A la hora de amar Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Y pensando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amores ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Y pensando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Amar por amar Más que amores ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Y en Colombia Perdón, perdón, perdón Y en Venezuela Salúdame a John K Te quiero así, tal natural Como el aire, como el frigo Con caricias de mujer, piel de niño Te quiero así, tal natural Como el agua en que me miro Que más está rico, me digo Te quiero por ti Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Te quiero así Tú conmigo, yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya navegar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Más que amor es ya navegar